14 minutos nos separan de la una y ahora sí puedo saludar a mi invitado de hoy, ya lo decía, Antonio López va a estar conmigo aquí en el estudio y efectivamente lo tenemos aquí, Antonio que sepas que estos programas se cuelgan en nuestro canal de Youtube así que saludamos también a todos los que nos van a ver, muy buenos días, muy buenas tardes, porque ya estamos en una hora, una hora bisagra, y además con este calor que hace, casi sin parar aquí, parece más que más tarde, Bueno, aquí estamos a gustito, Antonio, ya tenemos el aire acondicionado y está bien, ¿verdad? Pero el necesitario me decía que hacía mucho calor Sí, 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 sabes que abajo, afortunadamente el viento nos para un poquito la temperatura, nos baja unos grados la temperatura que tendríamos si no tuviéramos el viento, pero en estos días cuando sube tanto la temperatura incluso el aire se vuelve caliente Bueno, la verdad es que me estás asustando un poquillo, Antonio, porque mañana vamos a estar toda la tarde transmitiendo en directo en el Colorful Night en la avenida de Canarias y vamos a tener una serie de entrevistas, vamos a hablar con unos comerciantes y vamos a pasar una tarde muy agradable, espero que no haga mucho calor, sino siempre con una botellita de agua fresquita y algún refresquito, ¿verdad? Sí, sí es cierto, las condiciones meteorológicas también es que el día más fuerte que íbamos a tener era el de hoy, mañana probablemente va a ser un día de no tanto calor, vamos a llamar así Me tranquiliza, me tranquiliza, a mí me encanta el calor, ¿qué quieres que te diga, Antonio? Me gusta, yo soy de grano Para las ofertas que tenemos en la calle, sobre todo el horario de la tarde y la noche se vuelve muy agradable pasear, las casas están ya un poquito calientes y conviene salir fuera y que no te da aire Antonio, recordamos a todos los oyentes que diriges Identidad, Patrimonio Histórico y Festegos en el Ayuntamiento de Santa Lucía, que estás disfrutando mucho con tu trabajo, ¿verdad? Sí, sí Yo te lo anoto Mira, se cumple además, muy recientemente, el primer año, el primer año con esta experiencia de responsabilidad política y además, primer año, en el caso de la concejalía de identidad concretamente, primer año de asistencia de esa concejalía, porque es una concejalía que se creó nueva en esta legislatura Además, nueva, nueva, porque es el único municipio de Granada que tiene esa concejalía De forma que el grado de responsabilidad era importante, estamos trabajando en crear algunos cimientos fuertes para que tenga futuro Y la verdad es que la sensación está del primer año El balance que haces Hacer un análisis de mirar para atrás y ver dónde estamos en el proceso de... El proyecto que llevamos, en qué grado de ejecución está Y la verdad es que estoy contento Estoy disfrutando ¿Estás satisfecho con todo lo hecho en este primer año? Sí, sí, sí Mira, ahí, te digo, no toda esta concejalía va igual, porque evidentemente la concejalía de participación y de festeo, que están muy ligadas, son muy cercanas Son concejalías que estaban constituidas, y en el caso del municipio de Santa Lucía, muy, muy bien dotadas históricamente Porque son un municipio donde la participación ciudadana tiene una importancia tremenda desde la propia base de la construcción municipal en la etapa democrática La cantidad de asociación de designos de colectivos culturales que generan un montón de actividades Y que de alguna manera facilitan muchísimo la labor Es decir, hay caminos dados y el papel que tiene la concejalía, en este caso, ya viene dado por el proyecto, iniciado hace años Y prácticamente es simplemente seguir una especie de rutina cotidiana La parte de festejo, todas las fiestas del municipio de Santa Lucía, que son en total 21 21 fiestas, de unas más importantes que otras, hay San Rafael, por ejemplo, o Santa Lucía Son, digamos, las fiestas que más proyectan hacia el exterior Incluso esas tienen comisiones de ciudadanos, de vecinos y vecinas Que durante un tiempo dedican parte de su espacio para trabajar para la comunidad y organizarlas De forma que la presencia de la concejalía, o del concejal en este caso, no es tan importante En el caso de la concejalía de identidad, te digo, como se genera nueva Hay unos cambios estructurales, años internos y de inicio del proyecto de trabajo Que hace que un poco hayan necesitado un poquito más de mismo Pero ya tú sabes, una de las áreas que está dentro de identidad son las áreas de museo De patrimonio histórico Y no ha parado de salir de los medios en este año A través de la organización de actividades que por parte del Museo La Zafra Que es el que vertebra, digamos, todo el resto de la oferta museística Hemos estado también con mucha presencia mediática con todo lo que tiene que ver con la arqueología Porque hemos tenido... Pero eso es hallazgo, ¿verdad? Sí, 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 hallazgo que en el fondo lo que le traje es trabajo, organizado, perspectiva de crecimiento Y de dedicar tiempo a lo que... Sí, que no apareció de la nada No me decís, ¡ay, me encontré 20 euros! Sí, 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 sí Y ha sido un año importante para el patrimonio histórico municipal Y iniciamos, ahora estamos trabajando, no vamos a parar prácticamente en verano Incluso la oferta museística se mantiene abierta durante el mes de julio y agosto Muy bueno para el turismo entonces también, ¿verdad? En todas las personas que visiten... Sí, sí, además lo que hemos hecho es organizar un poco una oferta acorde al verano Modificamos los horarios, si bien durante la etapa lectiva estamos trabajando de martes a sábado Ahora durante los meses de julio y agosto abrimos de lunes a viernes Porque sobre todo estamos destinando nuestra oferta a todos los grupos organizados de campus Infantiles y juveniles que se organizan en toda la isla Hemos hecho muy buena comunicación Hemos hecho una oferta concreta también de actividades Cambiamos, digamos, la parte didáctica La volvemos más divertida Hay muchos juegos, carreras, imagínate, carreras dentro del propio museo Carreras en una sequía que hemos creado dentro del Museo de la Zafra Hacemos carreras de barco en la sequía Hacemos actividades que tienen que ver con el agua, con que los chicos y chicas lo pasen bien Y tenemos ahora una exposición que les invito a todos, a todas que vayan a verla Hay una exposición preciosa que se llama Recuerdos de Miniatura Es producto de una miniaturista, de una artista del Castillo del Romeral, Tino García Que ha hecho verdaderas maravillas Ha hecho como retablos tradicionales Les pongo un ejemplo Las cajitas estas de vino de madera En esas cajitas dentro ha creado, por ejemplo, una tienda de aceite de linares Ha creado, por ejemplo, una escuela antigua en miniatura Con todos los detalles, con todos los elementos Y es muy atractivo para todo el público La idea es visitar el museo en verano en familia La exposición ayuda a que el museo de la Zafra sea más atractivo Con una novedad que hace que incluso aquellos que ya conocen el museo y que han estado Vuelvan a visitar La verdad que a mí cada semana me sorprende el Ayuntamiento de Santa Lucía Porque tienen tantas, tantas actividades y tantos proyectos que llevan a cabo Que obligan un poco a que todos los vecinos salgan a la calle Que vayan otras personas de otros municipios a Santa Lucía y a disfrutar Esto no es uno parar, ¿eh? Sí, sí, sí Y, bueno, además en esta época del año sabemos que la gente puede tener más disponibilidad de tiempo Sabemos que hay colectivos que aparecen, lo que te comentaba antes Los grupos, por ejemplo, niños y niñas que están ahora mismo en campus de verano Sí, que antes escuchábamos a la alcaldesa que ha visitado algunos campus Y, bueno, los niños, más de mil niños en los diferentes grupos Diferentes campus que se organizan, unos de iniciativa privada, otros de iniciativa de colectivos Asociaciones vecinales o por parte de organización por el propio Ayuntamiento Estamos hablando de mucha cantidad de niños y niñas Y un poco lo que intentamos es apoyar la oferta de las herramientas principales Apoyar estos servicios, adecuárselos para que ellos puedan hacer uso de las instalaciones Bueno, y para este fin de semana, más actividades Sí, hay que salir a la calle Estamos en vísperas del Día del Carmen Hoy día 15, mañana día 16, Día de los Carmelos y las Carmelas de las Cármenes Y en el pueblo costero de posa izquierdo celebramos el Día del Carmen Es una fiesta muy de pueblo con la peculiaridad porque las fiestas de los pueblos de costa Suelen hacer lo que es el recorrido de la Virgen en la procesión Se acerca hasta el Barranquillo la Virgen y está toda la marca de los pescadores Es muy pintoresca, muy bonita La noche fuerte de la fiesta durante este viernes y sábado Van a haber muchas actividades deportivas y actividades dedicadas al público familiar En horarios de tarde-noche Y el mañana sábado vamos a tener la oportunidad de la noche fuerte, digamos, de la fiesta Y vamos a tener la oportunidad de... Por una cara conocida por ahí, mira, ¿eh? Sí, 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 a partir de la tienda de ruta vamos a tener la oportunidad de... De escuchar a los famosos... Full stop Sí, histórico, voy a añadir también Full stop Me contabas que los que los llegaste a ver, ¿no, Antonio? Sí, 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 los había escuchado hace aproximadamente un año Hacía muy poco tiempo que ellos habían comenzado el proceso de ensayo Debían llevar como tres meses Y se les notaba Sí, ¿no? Sin embargo, ha pasado un año completo desde que los vi Y los he visto, he tenido la oportunidad de escucharlos en el barrio de La Blanca Por las fiestas de San Juan Es decir, allá por el 24 de mayo Y notaste el cambio, ¿no? Bueno, sonaron a full stop Tienen una vocalista impresionante Que además tiene una capacidad de comunicación con el público bestial El público, reconozco que el público del barrio de La Blanca Es un público difícil para hacerlo bailar Y acabaron todos en la parte delantera del escenario Saltando con una pata sola Se lo pasaron genial Y yo estoy deseando que llegue el día de mañana Para llevarme la cabeza por fuera Bueno, pues yo espero que a mí me dé tiempo Después de, sé que terminaré sobre las 10, 11 Cuando termino de retransmitir Desde la avenida de Canarias Irme corriendo a voz izquierda Para disfrutar yo también de full stop Exacto, tenemos función doble Porque después de terminar full stop Tendremos la oportunidad también de escuchar Tocando grandes éxitos También de los 80 y los 90 A última parada Que también suena muy bien Bueno, pues musiquita para el sábado, ¿verdad? Para disfrutar Muy cerca del ambiente marino O a dos calles prácticamente De donde rompen la zona Donde pasan una noche agradable Y en compañía Y con buena música Antonio, vamos a hacer una pequeña parada Para la publicidad, si te parece Anoche yo estuve en la cofradía de Taliarte En el muelle de Taliarte Aquí en Telde Con esos hueves gastronómicos Tapamascaña por dos euros Fue una locura, ¿eh? Había muchísima gente La música en directo Vamos, muy buen ambiente El jueves que viene Tienen otra oportunidad Para estar en la cofradía de Taliarte Y disfrutar de ese hueves De este hueve gastronómico De los hueves gastronómicos Hasta el 1 de septiembre El menú de hoy En la cofradía Pues tenemos Sopa de marisco Crema castellana O ensalada mixta De segundo Pescado frito O paella De postre Fruta O helado variado Con la bebida El pan Y uno de estos riquísimos postres Por menos de 8 euros 7,70 euros Y te quedas Bueno, pues Planchado Diríamos Mucho, ¿verdad? Te quedas a gustito Para seguir la tarde De este viernes Las medias Más 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 Claro